Saludo cordial, es noticia amigos que el primer ministro saliente de Países Bajos, Mark Rutte, ha sido elegido como próximo secretario general de la OTAN. Esto quiere decir que el mencionado, ocupará su puesto a partir de octubre de 2024, cuando expire el mandato de Jens Stoltenberg. Esto fue lo que dijo el primer ministro de Países Bajos referente a su elección como nuevo secretario de la OTAN, para el que le vienen retos bastante fuerte y delicados. Acojo calurosamente la elección, por parte de los aliados de la OTAN, del ministro Mark Rutte como mi sucesor. Mark es un auténtico transatlántico, un líder fuerte y un constructor de consenso. Le deseo mucho éxito mientras seguimos fortaleciendo la OTAN. Sé que dejo la OTAN en buenas manos, escribió Stoltenberg en su cuenta de X. El propio Rutte declaró que es un gran honor ser nombrado secretario general del bloque militar. La alianza es y seguirá siendo la piedra angular de nuestra seguridad colectiva. Dirigir esta organización es una responsabilidad que no tomo a la ligera. Agradezco a todos los aliados que hayan depositado su confianza en mí, afirmó. Pero veamos en sí un poco de su biografía de quién es Mark Rutte, el señor Mark Rutte, de 57 años, que ocupa el cargo de primer ministro holandés desde 2010. Había anunciado su dimisión en el verano de 2023 y desde entonces dirige una administración provisional. Está considerado como uno de los políticos más exitosos de la UE, ya que, entre otras cosas, ha entablado buenas relaciones con varios líderes británicos y estadounidenses. También en varias ocasiones ha mostrado su apoyo incuestionable a Kiev y ha expresado su crítica feroz a Moscú y, en particular, al presidente ruso, Vladimir Putin. Durante su mandato, los Países Bajos y Ucrania firmaron un acuerdo de seguridad que prevé ayuda adicional a Kiev en defensa. Durante los próximos 10 años, Rutte además aceptó suministrar a Ucrania cazas F-16 al ejército ucraniano. Ucrania celebra el nombramiento de Rutte como jefe de la OTAN. La presidencia ucraniana celebró el miércoles la designación del primer ministro holandés Mark Rutte como secretario general de la OTAN, destacando su papel crucial para enfrentar la invasión rusa en Ucrania. Felicitaciones a Mark Rutte, escribió Andriy Yermak, jefe de la administración presidencial ucraniana. En X su liderazgo y su compromiso con los principios democráticos son cruciales para nuestro futuro común, añadió, agradeciendo al holandés por su apoyo inquebrantable. De otro lado, amigos ojo a estas noticias. Recuerdan ustedes que en las últimas horas se produce una conversación entre el jefe del Pentágono Joy Daustini. El ministro de la defensa de Rusia Andrei Velousio, aparte de ser la primera conversación telefónica. Algunos detalles son importantes para contárselos a ustedes amigos. Uno de los principales puntos que han tocado los dos altos cargos de las potencias mundiales, han tocado el tema de Rusia y Ucrania, y han recalcado sobre la importancia de estar con las líneas de comunicaciones activas entre las dos carteras de defensas. Durante la charla el ministro de la defensa de Rusia le expuso al funcionario del gobierno Biden, sobre el riesgo de una escalada en la zona del conflicto, sobre los constantes suministros de armas para el ejército ucraniano por parte de Estados Unidos. El viceministro de exteriores de Rusia, Sergei Ryabkov, aseguró hoy que los contactos entre Moscú y Washington en materia militar, especialmente sobre Ucrania, obedecen a las necesidades del momento. El diplomático comentó así ante la prensa la primera conversación telefónica que mantuvieron el martes los ministros de defensa de Rusia, Andrei Velousov, y Estados Unidos, Joy Daustin. Todo depende de las necesidades, del momento concreto, dijo Ryabkov al contestar una pregunta sobre cuán necesarios son los contactos con Estados Unidos en materia de defensa a vida cuenta del actual estado de las relaciones bilaterales. Según el diplomático, la conversación de Velousov, que asumió como titular de defensa el 12 de mayo pasado, con su homólogo estadounidense obedeció a la necesidad de advertir a Washington de las posibles graves consecuencias de su política hacia allí en Ucrania. Por otro lado, recientemente desde Moscú en el Kremlin está informando sobre el canje de 90 prisioneros de guerra entre la Federación y Kiev, y esto según lo dicen diarios militares y eslavos se logra gracias a la mediación de los Emiratos Árabes Unidos. Entretanto, desde la Casa Blanca han dicho recientemente que Ucrania no será invitado a adherirse a la OTAN en la próxima cumbre de la alianza que será en julio y que se va a desarrollar en Washington. De otro lado, se dice en medio occidentales que los asesores de Donald Trump han propuesto congelar el conflicto armado en el país eslavo y presionar a Kiev a negociar con Rusia, si es que Trump es reelegido como presidente para un nuevo mandato. Esto se da mientras que por parte de la Unión Europea se da inicio a la incorporación de Ucrania a la Unión Europea en Moldavia. Rusia no descarta una respuesta militar al ataque ucraniano en Crimea. El viceministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Ryabkov, ha asegurado este miércoles que Moscú no descarta una respuesta militar al ataque con misiles ucranianos contra bañistas en Crimea con misiles ATAN suministrados por Estados Unidos, informó la agencia de noticias Interfax. El domingo, Rusia afirmó que Estados Unidos era responsable del ataque ucraniano en la península de Crimea, anexionada por Rusia, con cinco misiles suministrados por Estados Unidos que mataron a cuatro personas, incluidos dos niños, y hirieron a 151 más. El ejército ruso continúa su ofensiva en la zona de Kupyansk y Chasov-Yar, demostrando importantes avances en las últimas operaciones. Según diarios militares se dice que en la zona de Kupyansk, al sur de la aldea de Olshani, las tropas rusas avanzan a lo largo de zonas forestales en dirección sur, utilizando unidades de fusileros motorizados y con el apoyo de vehículos blindados. Durante la semana pasada, el ejército avanzó hasta una profundidad de 950 metros y continuó atacando posiciones enemigas a lo largo de la franja forestal en dirección al barranco. En la zona de Chasov-Yar, grupos de asalto del ejército ruso llevan a cabo operaciones militares activas a lo largo de la calle Obratsovaya. El microdistrito de Canal, en dirección oeste. En Kalinopka continúan los feroces combates, donde los bandos en conflicto libran intensos tiroteos y duelos de artillería. En Bolshansk la situación sigue sin cambios significativos. Aquí continúan intensos combates cuerpo a cuerpo a lo largo de las calles Sobornaya y Puskin, donde ambos bandos intentan mantener sus posiciones e impedir el avance. Kiev Ucrania calificó el miércoles de volátil la situación en Bobchansk, una ciudad del noreste que las fuerzas rusas han estado intentando conquistar durante seis semanas desde el inicio de una ofensiva en la región de Kharkiv. La situación es volátil, los combates callejeros continúan, indicó el gobernador regional, o Lexine Govob, en su cuenta de Telegram. Decenas de ocupantes han sido bloqueados en uno de los sitios industriales de la ciudad de Bobchansk. Los rusos intentan avanzar, pero registran constantemente pérdidas, agregó. Moscú lanzó una nueva ofensiva de gran magnitud en el noreste de Ucrania el 10 de mayo. Las fuerzas ucranianas, después de haber cedido terreno, han bloqueado el avance ruso en Bobchansk, una ciudad situada a cinco kilómetros de la frontera rusa que contaba con 18.000 habitantes antes de la guerra. Desde otro punto en la linea del frente se dice que en el territorio de Kharkov se produjeron una serie de poderosas explosiones. Por el momento se desconoce si las explosiones fueron causadas por ataques con misiles o fuego de artillería. Las fuentes dijeron que se podía ver una gran columna de humo elevándose desde el lugar en el área de la ciudad. Testigos presenciales del incidente hablan de fuertes explosiones que se escucharon en distintas zonas de la ciudad. Según datos preliminares, es posible que haya sido atacada una instalación de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Hay información de que la llegada se produjo en un punto de despliegue temporal del ejército ucraniano. Las autoridades de Ucrania han informado de que unas 150.000 viviendas siguen sin electricidad en todo el país a causa de los combates registrados en el marco de la invasión rusa puesta en marcha en febrero de 2022. El Ministerio de Energía, que ha alertado en reiteradas ocasiones de que la red energética del país ha sufrido duros batacazos durante este tiempo, ha indicado que un total de 147.800 consumidores siguen inmersos en un continuo apagón. Así, ha explicado que a día de hoy 74.400 viviendas siguen sin luz en la región de Donetsk, 4.000 en Sumy, 38.100 en Jarkiv y 2.100 en Chernígo. En Gersón esta cifra es de 25.800 en toda la región menos 3.400 solo en la ciudad. Según un comunicado, todos los países de la Unión Europea salvo Hungría condenaron este miércoles la decisión de Rusia de prohibir la emisión y el acceso desde su territorio por Internet a 81 medios de comunicación europeos, cuatro de ellos españoles, el MUNO, el país, la agencia EFE y Televisión Española. La UE condena la decisión totalmente infundada de las autoridades rusas de bloquear el acceso a más de 80 medios de comunicación europeos en Rusia, indicó el alto representante comunitario para asuntos exteriores y de seguridad, José Borrell, en una declaración de la que se desmarcó Hungría, según fuentes europeas. Según dijo, esta decisión restringe aún más el acceso a una información libre independiente y amplía la ya severa censura de los medios de comunicación en Rusia.